Hola, ya estoy aquí otra vez, bueno, voy a ir esperando a que vayáis llegando, hola Celia, ¿qué tal? La primera en llegar, ¿cómo estás? María José, qué bien, Marisa, ¿cómo estáis todas? Qué bien veros aquí, Carmen, Luisa, qué bien, de verdad, me alegráis la vida, veros llegar y aparecer, esto se está convirtiendo en algo tan bonito, tan bonito, Mónica, ¿qué tal? Las que vais llegando, bienvenidas, ¿cómo estáis? Bueno, 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 hoy tengo muchas cosas que contaros, bien, dice por aquí María José, Celia, bueno, idme diciendo, Cristina, hola guapa, ¿cómo estás? ¿Cómo va por Valencia? Elena, Carmen, bueno, ¿desde dónde estáis escribiendo, desde dónde nos veis? Que ya sabéis que me gusta mucho, últimamente os lo pregunto porque cada vez sois más y de más sitios diferentes, hace un ratito estaba hablando con María Ceci, creo que sí, María Ceci, lo he dicho bien, de Colombia y no sabéis, es que hablo con todas vosotras, muchas, muchas de muchos sitios diferentes y me parece tan maravilloso que Instagram nos haya dado la oportunidad de conocernos y de comunicarnos con esta facilidad. Hola Arantxa, ¿cómo estás? Anaís, hola a todas las que vais llegando, Valencia, hola Petra, Quirolísticamente, hola Loren, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eso que os comentaba, que me parece tan maravilloso que Instagram nos haya dado la oportunidad de conocernos a pesar de todo lo que está sucediendo y hablarnos y sentirnos cerca y podernos comunicar y poder resolver nuestras dudas y poder compartir este confinamiento y esta situación tan compleja, tan difícil, tan inesperada a la que todas nos estamos adaptando como podemos. Hola a todas desde, bueno, Venezuela, tenemos por aquí, ¿desde dónde más? ¿desde dónde estáis? Kaley Conor, Hercams, a veces me cuesta un poco pronunciar vuestros nombres porque ya sabemos que los nombres de Instagram a veces son así un poco raros, tenemos Perú, qué bien, Lima, Perú por aquí, qué chuli, es que estáis desde todos lados, ¿eh? Como os comentaba, hablaba con María Ceci de Colombia y era, ha sido un momento súper bonito, estábamos hablando de la vergüenza en la adolescencia y os puedo explicar a cada una de vosotras desde dónde estáis, desde vuestros lugares, desde hasta dónde habéis llegado con vuestras habilidades y vuestras cosas y vuestras familias y vuestro todo, vuestras historias, os puedo contar cositas así, pildoritas de adolescencia a cada una. Hola a todas las que vais llegando, Kimberly, hola, Ecuador, qué bien, hola Maite, bueno, como os digo, me está superando mucho esta situación, pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido, Guatemala, hola, desde que empezó esto yo nunca me podía imaginar que íbamos a llegar hasta aquí, que íbamos a ser más de ocho mil y pico, ahora ya casi nueve mil personas, pero qué es esto, que íbamos a ser tantísimas jugando al reto a ese cómplice, que iba a estar pasando todo eso tan bonito, que de repente hubiera tenido que limitar el aforo a las conferencias porque sois muchas y quiero daros una atención un poquito más personalizada porque las cosas tan multitudinarias para aprender y para trabajar conceptos, resolver dudas y tal, no funcionan, así que muchas gracias a todas por la confianza que estáis teniendo en mí, por compartir vuestras historias, por pedirme consejos, por todo, por apuntaros a las conferencias, por pedir consultas, por todo, muchas, muchas, muchas gracias, estoy aquí cada día más contenta, aunque esta semana ha sido un poco rara, ahora os cuento que os he dicho en mis Honduras, hola Honduras, madre mía, Honduras también tengo que poner nuevos horarios cada día, aumento más la hojita que tengo con las diferencias horarias y ya no sé, chicas, no sé hasta dónde vamos a llegar, voy a tener que poner otra más, otra hojita más, Olga, gracias, bonita, que me lo digas tú además, madre mía, muchas gracias a todas, Montevideo, Uruguay, qué bien, bueno, bienvenidas, de verdad, lo hago también como sé, ya sabéis que me estoy aprendiendo a organizar mejor y la verdad es que me está funcionando bastante bien, aunque ayer tuve un día un poco de desastre, como os comentaba, y esto es lo que os quiero contar, que os lo he puesto ahí como os lo he dejado en misterio, porque qué sería la vida sin misterio, os he puesto una historia para deciros que ayer me pasó una cosa que me dio mucha rabia y hoy os la voy a contar, ay, no sabéis, es que me da esta cosa contarosla y todo, pero os la quiero contar porque os involucra, así que bueno, pues os lo cuento, hola Salamanca, ay qué alegría, es que me hace tanta ilusión que me digáis de dónde sois, me parece que es tan impresionante poder estar hablando con vosotras ahora mismo, si mi abuela levantara la cabeza, os juro, un día os enseñaré la foto de mi abuela, ¿veis? Esa es señora que está ahí detrás, en un marquito, esa es mi señora abuela, un día os la enseñaré, os la presentaré bueno, os lo cuento, que ya dice María José por aquí, va, cuenta, pues va, pues resulta chicas que vosotras sabéis que yo siempre grabo los directos para poder colgarlos a YouTube, hola La Palma, Barcelona, hola a todas, voy diciendo igualmente, granada, mira qué bien mi granada, qué alegría, bueno, sabéis que yo grabo los directos, ¿verdad? Y luego los subo a YouTube para que podáis, para que puedan estar disponibles, para que los podáis revisar cuando queráis o verlos si no habéis tenido la oportunidad de verlos en directo o bien al día siguiente durante las 24 horas que suelen estar colgados los directos en mis historias. Pues bueno, ¿qué pasó ayer? Totalmente inesperado, yo estaba grabando tan tranquilamente el vídeo de Jessica Sanz, maravillosa, que nos vino a hablar de dependencia emocional, que vino por segunda vez a los directos de las 10 y hablar con nosotras de cosas súper chulas, fue un directo maravilloso, además os leí un poema al final, que fue para mí un momento muy bonito porque nunca lo había hecho y me sentí muy bien y muy rara a la vez porque esto de leer un poema sin saber, sin veros, nada, es muy raro, pero me sentí súper bien y ayer grabándolo de repente mi móvil decidió colapsarse, se colapsó y no pude acabar de grabarlo. Entonces entré en caos, en crisis porque luego lo intenté, no pude hacerlo, seguí probando de diferentes maneras, no había manera, el móvil no reaccionaba, se quedó como tarumba, no sé, no sé qué le pasó, supongo, yo le doy esta explicación, que como llevo tantos días ahora, unas semanas desde que empezó el confinamiento, utilizando tantísimo mi móvil, yo creo que al final dijo, mira me pongo en huelga, yo también quiero descansar, déjame tranquilo y petó directamente, pero no pasa nada porque, bueno, ahí llamé a una amiga, una buena amiga que además su pareja sabe de estas cosas y tal, me dijo que lo dejara apagado y tal, que esperara un rato y bueno, total, que no pude grabarlo finalmente porque se hizo la hora en la que desapareció, total, todo esto para deciros que con una rabia y una pena inmensa os tengo que comunicar que el maravilloso directo del lunes sólo lo vimos las personas que lo vimos en directo y las que lo vimos al día siguiente durante las 24 horas, no va a estar disponible en youtube porque no pude grabarlo porque mi móvil se puso en huelga, así que con mucha pena he contactado esta mañana con Jessica, le he comentado, esto ya es como es un amor y todo, pues evidentemente no le ha sabido mal y además nos hemos enzarzado en hacer una cosa juntas, así que ya os lo comentaré más adelante cuando todo esto vaya avanzando, así que bueno, eso es lo que os quería decir, ya sé que os va a parecer esto a lo mejor una tontería, pero para mí es muy importante porque es, hola Jessica, justo estaba contando ahora lo del móvil y el directo, bueno, en fin, que con mucha pena, con todo el dolor de mi corazón, no puede ser, no podremos tener este directo en youtube, no podremos verlo más, pero estoy segura de que Jessica, ya me lo ha dicho, volverá un día de estos para hablar de otras cosas, así que también igual de interesantes que el tema de la dependencia emocional, que tanta incertidumbre y tanta inquietud y preocupación nos provoca, así que bueno, no hay mal que por bien no venga, salen cosas bonitas incluso de las situaciones más terribles como la que estamos viviendo ahora y por eso he empezado, perdonad que me emocione esta semana, llevo toda la semana emocionándome, será la menopausia, no lo sé, pero bueno, me emociono, Sara acuérdate que nos iba a salir algo del día de la madre, si os lo leí Sandra, lo leí el lunes pasado cariño, el lunes al final del directo que no podréis ver, pero no pasa nada, gracias Jessica, dice no pasa nada, tenemos todo el tiempo del mundo, para repetirlo, eso espero la verdad, porque fue una pasada y bueno, me sentí súper bien, con Jessica es todo muy fácil, es una persona muy bella en todos los sentidos y lo transmite así, así que estoy encantada de compartir todos los ratos, que sea contigo, bonita, y gracias por estar aquí otra vez, así que esto fue lo que pasó, vale chicas, sí, estoy emocionada, dice por aquí Lidia, estamos todas igual, sentimientos a flor de piel, por eso, gracias otra vez por estar aquí una noche más, que vamos a seguir hablando, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de la identidad sexual, de la identidad de género, vamos a conocer muchas cosas de la mano de una profesional estupenda, joven, maravillosa, con un montón de energía y que sabe un montón del tema, a ella no la conozco personalmente, pero como salen muchas cosas muy bonitas de estos días, una de ellas es estar conociendo a estas profesionales tan fantásticas que os podrán ayudar siempre y que podrán estar ahí también para resolveros vuestras dudas en el momento en que lo necesitéis, vale, dice por aquí Rosa Ju, menopausia, cuántos años tienes, te veo muy joven, tengo 41 años y soy menopáusica precoz y no me importa decirlo porque estoy haciendo siempre educación social, ya sabéis que esa es mi profesión y educar socialmente implica también hablar de todos estos temas, la menopausia es una cosa que me sobrevino porque es quirúrgica, tuve una enfermedad, me tuvieron que operar, me estirparon los horarios, ahí los horarios, los horarios no, pero mira los horarios me los han estirpado ahora durante el confinamiento que he tenido que hacer un lío así, me extirparon los ovarios y entonces pues ya está, un día entré al quirófano con ovarios y cuando salí ya era menopáusica, así que ese fue mi caso, pero no pasa nada, me dicen por aquí pues te hacía treinta y tantos, muchas gracias, pero bueno, espero que os hayáis reído con los horarios estirpados, esto es cosa del directo, ya lo sabéis que yo no me preparo mucho estas cosas, me hago un guioncito, pero no tengo textos escritos ni nada porque no me da la vida ya, entonces voy sobre la marcha y por eso tengo apuntaditas mis cosas que os voy diciendo, como por ejemplo preguntaros otra vez de dónde sois, que lo he preguntado antes y para las que vais llegando pues me gusta mucho que lo vayáis diciendo, veo que os vais riendo, nos ha hecho gracia, me alegro, me alegro mucho porque la verdad es que la menopausia no es un tema así como muy gracioso, pero luego una vez ya te haces a él y dices bueno oye tú, vivo con la menopausia, no pasa nada, estamos así, así que bueno, ay Elena está igual también cariño, pues mira, aquí estamos en el club, así que chicas no pasa nada, la menopausia es una fase más, como la adolescencia estuvo aquí Marta Picó de mujer y menopausia para contarnos lo habitual, perdón, las similitudes que encontramos entre la menopausia y la adolescencia, así que tranquila, Centellas, Barcelona, qué bien, Venezuela, bueno, me encanta que me digáis Bogotá, Colombia, estoy tan emocionada de veros a todas aquí, Valencia, bueno, en fin, bueno, que no tengo palabras porque me emociona muchísimo poder estar hablando con vosotras, hoy me he repetido mucho pero es que es la verdad, es una cosa que no sabéis lo que me llena el alma cuando me recibo vuestros mensajes con vuestras historias, compartiendo vuestras historias, vuestras dudas, os agradezco otra vez la confianza, recordad, hablando de esto, que antes os he comentado lo de las conferencias y como la de comunicación tuvo tanto éxito y la de negociación también, pues las voy a repetir, así que, pero con clases limitadas, eso sí, porque es que no me veo con el alma de hacer grupos muy grandes, me parecería que desvirtuaríamos todo y no podríamos transmitir los conocimientos y aprender igual, vale, ya sabéis que yo opino que se aprende mejor con grupitos pequeños, así que si queréis apuntaros, ya sabéis dónde está el link y si no me lo preguntáis, ya sabéis que me encanta que me enviéis mensajes también y bueno, hoy tenía que contaros aparte de esto, que como he decidido seguir con los directos cuando esto se acabe, dentro de dos semanas, cuando se acabe el juego, el reto, seguiré con los directos de otra manera y estoy anticipando un poquito el final para que no nos coja por sorpresa, que es lo que solemos hacer cuando trabajamos con personas, porque las cosas que nos pillan así, pues nos hacen un poquito de daño a veces y nos dejan un poco para allá, entonces la idea es que juntas lleguemos a una conclusión, a un acuerdo y os puse una encuesta y habéis votado de los días que preferís para que haga los directos, vale, entonces hay dos opciones muy votadas, la mayoría, la inmensa mayoría preferís que haga dos directos por semana, yo también lo prefiero, pero la verdad es que la otra mitad, hay una mitad que hay por ahí que opina que solo uno por semana, entonces seguramente mañana volveré a colgar una historia con un cajoncito para que votéis una de estas dos opciones y así lo decidimos, en todo caso la opción de dos días más votada fueron los miércoles, ay perdón, los lunes y los miércoles, así que los haría cuando se acabe el reto, sé cómplice, los haría los lunes y los miércoles, vale, que más por aquí, me perdí la noticia importante, no, no puedo entrar antes, Mónica, decídsela, explicadle qué ha pasado, qué os he explicado, qué mal me siento otra vez recordando el momento que pasé ayer, total, que no os he contado al final lo que pasó con mi amiga, que hablando con mi amiga del tema, porque le pedía a su pareja un poco de apoyo y bueno, básicamente ayuda por si podía resolverme el tema, pues resulta que mi amiga me decía, ostras Sara, es que quién te iba a decir a ti que ibas a estar en redes sociales de esta manera, haciendo directos, hablando con gente de todos lados, teniendo no sé cuántas mil personas que te siguen, que te escriben, que te hablan, que se preocupan, que bueno, en fin, alucinante, y entonces la cosa es que hablando de todo esto y desarrollando todo esto, en un momento de la charla con mi amiga, que ahora nos hemos hecho todos fans del Skype y de las videollamadas por WhatsApp y todas estas cosas, pues me dice, me dice, es que estás llevando la educación social a otro nivel y yo le pregunté, ¿qué quieres decir con esto? Y me dijo que claro, estoy transmitiendo toda una serie de cosas a un alcance que antes era imposible y por lo tanto el trabajo que hacemos las educadoras sociales, las profesionales de la educación social, aquí se multiplica y cada vez que vosotras compartís una publicación, me mandáis un mensaje, estáis en un directo, veis un vídeo, lo que sea, toda esta información se va transmitiendo a todo el mundo y es una pasada, ¿no sabéis? Casi que me explotó la cabeza y pensé, wow, no me lo puedo creer, pero es así y os lo agradezco, os agradezco realmente que confiéis en mí y aquí estoy, seguidme mandando mensajes porque los seguiré respondiendo, porque otra persona me decía, es que Sara va a llegar un momento en el que no vas a poder responder más mensajes, ¿no? Y yo le dije, pues me niego, porque realmente lo que a mí me gusta y me llena es realmente responderos, no me gusta dejar a la gente colgada, no me gusta que queden las cosas en el aire, lo hago también como sé, se me escaparán cosas, pero tanto tiempo como estaré aquí, tanto tiempo que estaré intentando responderos a todas, orientaros a todas, asesoraros a todas, mandaros, derivaros a servicios, a profesionales, a lo que sea que necesitéis, a información que os pueda usar, que podáis usar, que os pueda ser útil, así que ahí seguimos, ¿vale? Contenta a pesar del momento ese de rabia que sentí ayer, que ya está pues asimilado y qué le vamos a hacer, ¿vale? Yo respondo encantada, lo rápido, lo más rápido que puedo, ya sabéis y lo voy a seguir haciendo, ¿vale? Así que bueno, que estoy muy contenta de que estéis aquí, dentro de poco ya entrará nuestra invitada, pero antes, os tengo que decir más cositas creo, ¿qué más tenemos? Así, los mini retos, los mini retos del juego, que no se me olvide, súper importante, de la penúltima semana de juego del reto sé cómplice, con el que hemos estado aprendiendo un montón de conceptos relacionados con el acompañamiento de personas adolescentes, que lo habéis hecho súper bien, de las que estáis desde el principio, las que empezasteis más tarde y las que habéis llegado ahora, no os desaniméis, seguir haciendo los mini retos que están en la carpeta Best Friends, mandadme el mensaje, las que queráis jugar pero aún no lo hayáis hecho, porque podréis seguir, aunque se acabe, la semana que viene es la última, aunque se acabe, dejaré los mini retos colgados para que estéis ahí y los podáis seguir a vuestro ritmo cuando queráis, será nuestro recuerdo de este confinamiento, de esta situación y será pues una bonita manera, no, de elaborar esta experiencia que estamos viviendo juntas también, que como siempre digo, lo superaremos juntas y cada una en su casa, pero todas conectadas, vale, gracias a las redes sociales, quién me iba a decir que iba a estar yo diciendo esto, así que, en fin, el símbolo nuevo, el que colgué ayer, lo he colgado hoy o ayer, ahora ya no sé, mirad en qué día vivo, de verdad os lo digo, hoy he puesto una historia con que el directo de hoy era viernes hoy ya, o sea, muy mal, muy mal, estoy despistada, desde que me pasó ayer esto con el móvil, creo que me he despistado un montón, pero no pasa nada, así que eso, el viernes haré un directo sola, sin invitada, especial y en ese directo hablaremos de todo lo que ha pasado en el juego, os explicaré todo lo que ha ido pasando y todo lo que hemos aprendido y os explicaré y os desvelaré el simbolito que he colgado, creo que ha sido hoy, vale, recordad que hago un montón de cosas, así que si a veces me despisto, no pasa nada, lo asumimos y seguimos adelante intentando mejorar, tenemos México por aquí, hola Rocío, qué tal, mándame un mensaje privado si quieres estar en el reto, vale, entonces, no sé qué más deciros, creo que ya tenía aquí todo lo que os tenía que decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ay, no, otra cosa súper chula de los mini retos, los mini retos de ayer trabajamos, como siempre, Instagram y diferentes aplicaciones, las que queráis, aprendimos a guardar las que lo hicisteis, algunas no lo hicisteis, pero yo os recomiendo que lo hagáis, que es muy útil, a guardar los posts para verlos para luego, e hicisteis unas fotos maravillosas que me habéis ido mandando, que no las he compartido todas, pero las que he compartido son brutales, porque no me da la vida para todo, vale, pero son súper chulos, Sara, y si el viernes entra en directo alguna, ah, claro, claro que sí, Sandra, cuando queráis, podéis entrar, las que habéis jugado, vamos, prioritariamente, porque sabréis mucho de qué va todo el tema del juego, pero si no habéis jugado y queréis entrar en directo, también, mandadme un mensaje, ya sabéis que esto quedó abierto, no os quiero obligar, porque esto de estar en público, son cosas que no a todas nos sientan bien, y con las que no todas estamos a gusto, vale, así que bueno, voy a ir a invitar, a ver si está por aquí nuestra invitada especial, vamos a hablar de todo esto, ya la tenemos aquí, os voy a presentar primero, para que sepáis quién es, ella es Paula Álvarez, es pedagoga y sexóloga, ay no, me he equivocado, espera un segundito, aquí, es pedagoga y sexóloga, y está especializada, no me equivoco, que cuando empiezo a hablar a veces me pasa esto, bueno, la verdad es que no me ha pasado mucho estos días, pero ahora sí que me ha pasado, así que no pasa nada, tenemos a Paula por aquí, tenemos a mi foco, cómo estás guapa, cómo estás, ay muy bien, aquí de miércoles hemos dicho, aunque también ando despierta de días, miércoles, aunque yo hoy tenía no sé por qué, que era viernes, estoy fatal, pero no pasa nada, así no hay manera, el confinamiento es así, en plan de que ya no sabemos ni qué hora ni qué día es, en plan de darlo todo lo mismo, a mí ha pasado el domingo, que digo, es que tengo un poco sensación de que, de que mañana es lunes, pero en realidad, qué sentido tiene este sentimiento, vale, qué más da, no sé, la mucha, no, porque estamos así, trabajamos desde casa y tal, los días, como que se confunden un poquito, pues Paula, tú eres sexóloga, ¿verdad? Eres pedagoga y estás especializada en diversidad y género, ¿sí? Sí. Y vienes a contar cositas sobre esto de la identidad sexual, la identidad de género y todas estas cosas que a veces se nos confunden en nuestro día a día si no tenemos una formación o si no nos hemos interesado, ¿verdad? Por buscar esta información. Y claro, ahora las personas que te están viendo, Paula, son la mayoría personas que tienen hijas adolescentes, entonces, sabes que es un momentazo, este momentazo en el que empezamos a investigar y explorar nuestra identidad. Entonces, yo te voy a, claro, te voy a invitar a que empieces a hablar, a que tú nos cuentes lo que nos quieres contar, en cualquier momento, pues si quieres hacer alguna pregunta a ellas o buscar alguna de las, de los comentarios que hacen, de las preguntitas que hacen, adelante y que luego si quieres, pues respondemos las duditas también que ellas han ido dando o como prefieras, si las quieres ir dando tú, resolviéndolas tú, que las que tú tengas también, pues adelante, ¿vale? Porque sé que has hecho preguntitas a tu audiencia. Sí, la verdad es que te estoy sincera, yo intento ser espontánea, pero me cuesta mucho en plan de estar a la vez, como leyendo los comentarios y hablando, porque, claro, además como va con un poco de retraso los comentarios, en vez que a mí me cuesta, pero bueno, yo lo intento. Y si no, luego, pues al final respondemos con las que se nos queden. Claro, no te preocupes porque yo estaré pendiente de los comentarios, ¿vale? Así tú puedes estar tranquila, charlando, que lo que queremos es escucharte y que nos cuentes cosas y nos ilumines y nos vamos, y nos vayamos aquí con un montón de cositas muy importantes para acompañar adolescentes. Ay, sí. Ale. Muchas gracias, Sara, por invitarme, qué maravilla. Pues mira, la verdad, cuando me dijiste en plan de participar, yo pensé, fíjate, con adolescentes, es que lo que dices tú, es un momento muy importante. Y yo, fíjate, pertenezco a la Comisión de Educación del COGAM, que somos los que damos charlas de diversidad afectiva sexual en institutos. Y claro, que en institutos, pues damos una formación en respeto y en diversidad, pero luego, ¿no significa eso que sea solamente los adolescentes? Que parece que nos centramos en que hay que dar la educación sexual en la adolescencia, todo en la adolescencia, parece. Y luego parece que el resto del recorrido vital, pues los que no hayamos tenido esa formación, ahí te quedas sin ella, ¿sabes? Te has espabilado ya por tu cuenta. Ya, corre para adelante con lo que tienes o con lo que no, ¿sabes? Y entonces creo que es importante también, pues esto para madres, padres y madres, también controlar estos conceptos y que es muy importante. Entonces yo quiero haceros un croquis en manera muy basiquito de lo que vendrían siendo como los términos básicos acerca del género, ¿no? Entonces, yo creo que voy a escribir y va a salir del revés. Vale, lo vamos traduciendo. Tú tranquila, que esto fluimos tranquilamente, no te preocupes. Muy bien, la gracia en esto es diferenciar los conceptos de el sexo biológico, identidades de género, rol de género y orientación sexual. Para tener como muy bien. Claro. Entonces, vamos a empezar con identidad de género, que esto se entiende, lo entiende a mucha gente. Identidad de género. Yo voy haciéndolo aquí, quería haberme hecho como una pizarrita, pero es que tengo un pizarrón aquí detrás, en donde hay más gordos y no voy a ir a compartirlo. No, claro, ahora, si quieres, lo voy a hacer. Entonces digo, mira, pues lo hago con papel. Sí. En identidad de género, ¿qué tenemos? Tenemos hombre, mujer. Identidad de género, hombre y mujer. Primer paso. Primer paso, que hasta ahí todos entendemos que es identidad de género, que es hombre, que es mujer, ¿no? Luego tenemos sexo biológico. Aquí ya empiezan más duditas. Sexo biológico vendría siendo lo que entendemos como macho y hembra. ¿Qué le tenemos? Estoy tomando apuntes, ¿eh? Ya ves, para luego resumirlo. Muy bien. ¿Qué entendemos entonces que diferencia macho y hembra? Aquí entendemos que la diferencia lo marcan los genitales, los cromosomas, las gónadas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Genitalidad, cromosomas y gónadas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué significa? Que si yo tengo vulva, pero por lo que sea, no tengo órganos internos, no tengo útero, por el motivo que sea, o tal, no soy mujer, o no soy hembra, o tal, ¿no? Esto en realidad nos lo han contado como compartimentos estancos, pero no están así. En plan de, yo no me he hecho un análisis cromosómico. En plan de, hasta donde hice, ¿sabes? En plan de, ¿podría ser X, X o no? ¿No? Entonces, digamos, esto siempre ha sido como algo bastante difícil porque nos han vendido un poco, que son dos compartimentos estancos, pero no lo están así. Incluso, se estima que un 1% de las personas nacen con genitalidad ambigua, que un 1% es el mismo número que personas pelirrojas. Es mucha gente. ¡Guau! Y esto genera un gran debate, por ejemplo, para las olimpiadas, porque en las olimpiadas antes, lo que hacían para determinar si era chico o chica para poder competir, era directamente enseñar los genitales. O sea, que es una burrada, ¿sabes? Pero esto es lo que se hacía antes. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo con análisis cromosómico. ¿Qué pasó? Que de repente se dieron cuenta de que no siempre coincidía. Porque claro, como nuestras personas al uso no nos hemos hecho un análisis cromosómico, entonces es lo que te digo, que nos creemos que es algo estanco, pero es que no siempre coincide. Y entonces, ¿a qué nos aferramos ya? Entonces dijeron, bueno, pues en la testosterona. Y ahí vino, por ejemplo, el debate que hubo con esa corredora hace lo mucho que la han dejado fuera porque tiene unos niveles muy altos de testosterona. El caso es que esto es un poco para que se entienda que, bueno, que son los compartimentos que entendemos en el mundo animal y tal, pero que en realidad no está tan claro cómo nos lo han vendido. Pero bueno, y pasamos a lo siguiente, que sería rol de género. Vale, teníamos la identidad de género, hombre-mujer, el sexo biológico, macho-hembra. Muy bien, y seguimos. Y ya tenemos roles de género, que serían masculino y femenino. Y femenino. ¿Qué ocurre con los roles de género? Que los roles de género, como bien indica la palabra, son una construcción alrededor, son roles, sería como, ¿qué entendemos por masculino? Pues cosas como el fútbol, maquinillas de afeitar, el azul, todas esas cosas asociadas como a la masculinidad, ¿no? Y por femenino, hay cosas femeninas, pues eso, el rosa, la dulzura, el ser gracil, ¿no? Vale. Todo esto, digamos, como que está en el, o sea, es en el saco de la feminidad. ¿Eso significa que sea de mujer? No. Eso es algo que está asociado a la feminidad, ¿no? Pero no, o sea, no, ¿qué pasa? Que entonces yo por ser mujer no compara fútbol, pues no. Eso es, por eso lo llamamos roles de género, que se trata como de roles asociados. Y luego, ya por último, para terminar de, digamos, explicar y corpantimentar un poco como estas cosas que pueden ser conceptos liosos, tenemos las orientaciones sexuales. Y vamos. En orientaciones tenemos la heterosexual, homosexual, y bisexual. Yo es que estoy aquí escribiéndolo, el de croquis. Muy bien. Y creo que no hay ni que explicarlas, pero vaya, me pasa mucho últimamente que hay como mogollón de, de, o sea, del sexo, hay mogollón como de nuevas, como orientaciones. Yo personalmente no lo considero orientación, lo considero más bien como apetencias, gustos, y que está también muy bien tener etiquetas para saber, para poder sentirte como parte de un colectivo, saber que no eres el único, por ejemplo. Ok. Sí, Pe, ahora podríamos preguntar, Ibande, que el, Ibande, chicas, ¿qué orientaciones conocéis? Ibande, que es más, chicas, ¿qué orientaciones conocéis? Ponednoslas. ¿Qué orientaciones sexuales conocéis? Podéis responderlas por aquí, así poquito a poco, para situarnos un poquito. Ha estado muy bien esta introducción que ha hecho Paula, porque nos ha diferenciado claramente cosas que son muy básicas y que mucha gente no se las ha planteado jamás nunca, ¿vale? Así que estábamos a un resumen mientras van respondiendo, ¿vale? Para que así dejarlo todo claro. La identidad de género, hombre-mujer, el sexo biológico, macho-hembra, así a grandes trazos, roles de género masculino y femenino, ¿vale? Y orientaciones sexuales, que es donde ha venido la pregunta de Paula, de qué orientaciones sexuales conocéis, de chicas, ¿eh? ¿Hablábamos? No, de todo. En general. Vale. General, ¿qué conocéis? Esas tres, hetero, homosexual y bisexual. A mí me suena, por decir algo, yo había oído algo de pansexual, asexual, estas cosas. ¿Tiene algo que ver con esto? Claro, ahí quería llegar yo. Ahí te lo dejo caer. Creo que... ¿Sí? Le han contestado, sí. Le han contestado pansexual y asexual y han salido. Vale, perfecto. Sí, sale mucho. Mira, está saliendo pansexual un montón. Lo que ocurre con esto es que hay mogollón de controversia acerca de la pansexual y la bisexualidad. Yo entiendo que la pansexualidad es una redundancia, pero ¿qué ocurre con esto? Que es que, digamos, como que es un concepto que va paralelo a la bisexualidad porque hay personas que entienden que la bisexualidad es binaria. Pero en realidad es un concepto absurdo. Yo soy una persona bisexual. Y me identifico como bisexual y estoy ahí en la lucha bisexual. Y eso no significa. A mí me gustan las personas independientemente de su género. Me ve exactamente igual que sean hombre, mujer, no binarias, que se identifiquen como sean. Es una cuestión de personas. Entonces a mí como que pansexualidad no me representa porque bisexual ya me representa y creo que es como redundante. Sabe transexual también. Ya ha salido transexual también. Intersexual también ha salido. Van saliendo cosas. Mira, pues esto nos viene muy bien para ahora, en plan de con nuestra pizarrita, ir aclarando conceptos porque vamos ahora a aclarar todo esto. Luego, Paula, me vas a permitir que te pida que me mandes una foto de este croquis para ponerlo en las historias y que ellas se lo apunten. Porque así, además, lo tendrán ahí para poderlo transmitir a sus adolescentes. Y es maravilloso. Adelante y perdona que te haya cortado. No, no, no. Es que esto, o sea, yo contenta porque esto lo que hace falta es verdaderamente difundirlo. Porque luego de la ignorancia o de la propia, ¿cómo se dice? De la propia como modestia, ¿no? Pues ocurre que puede confundir, ¿no? Del propio pensamiento de, ay, pues es que, pues fíjate, yo que de esto, bueno, no sé, pues como, bueno, esto es muy fácil saber y es muy fácil tener como un croquis, entenderlo y con esto conseguimos no ofender a nadie, ¿no? Y saber un poco, en plan de, pues, pues eso, por lo que hay, conocer un poco el espectro, en plan de, de esto hay que estar informados todos. Completamente, completamente de acuerdo. Pues seguimos adelante, entonces, ¿qué orientaciones hay? ¿Qué orientaciones tenemos por aquí? A ver. Pues mira, nos ha salido, pansexual, que ya lo hemos contado, que al final es lo mismo que bisexual, en plan de, que salió un poco como por incluir a las personas que no se sienten identificados ni como hombre ni como mujer y tal, pero que al final bisexual también lo engloba y es un poco redundante. Van de, asexual, ¿qué ocurre con asexual? Asexual, yo que soy sexóloga, experta en sexóloga de género y tal, yo sé que asexual no lo considero una orientación. Pero está, está muy bien que exista como concepto, porque hay muchas personas que no tienen interés ninguno, en plan de, por, por asexualidad, pero, pero que sin embargo, sí que les gusta establecer, o sea, sí que sienten y aman y quieren tener relaciones románticas, en plan, y al final son personas, un colectivo muy visibilizado y muy incomprendido, ¿no? Entonces, está muy bien que se sepa, porque en un momento dado, si conocemos a una persona, entiéndome, si yo soy asexual, van de, uy, pues ¿qué pasa? Que no quieres tener pareja estable o no quieres estar como, no, pues, oye, pues sí o no, tal vez, pero que no está reñido. No, van de, son personas que este mundo hipersexualizado en el que vivimos, pues, es que no les hace gracia, ¿sabes? Entonces, por el motivo que sea, es como, mira, yo de este barco, pues me caigo, yo de esto me borro, a mí este interés que parece que tiene que tener como la humanidad tan exacerbado acerca del sexo, pues, bueno, lo comparto, pues eso es la asexualidad, ¿no? Ha salido, creo que no ha salido, ay, mira, ha salido intersexual, sí, te dicen que lo explicas súper bien, así que, ánimo, que están todas súper motivadas y es muy guay escucharte. Intersexual y transexual han salido también. Pues, está muy bien que haya salido esto, porque intersexual y transexual no son orientaciones sexuales, entonces, aquí es cuando tenemos que ir otra vez para atrás, porque he hecho yo como este croquis y hemos metido en el mismo saco orientaciones con identidad que no tienen nada que ver, lo hemos metido en este mismo saco porque luego surgen esas cositas, esas preguntitas. ¿Qué es transexual? Transexual son las personas que, digamos, la identidad de género que le asignaron al nacer no se corresponde con su verdadera identidad. ¿Qué ocurre? Son personas que, seguramente, lo que ocurre es que nacieron con genitales X, madre con vulva, le asignaron mujer, pero luego resulta que es que no se siente mujer, que no es mujer. Entonces, ¿qué es? Como no se corresponde su identidad de género con la que le asignaron, es una persona trans. En el caso este sería, pues, si alguien que al nacer le asigna nombre, pues que luego resulta que es una mujer, pues es una mujer trans. Si al nacer te designa mujer, pues resulta que eres hombre, es hombre trans. Siempre nombramos con el género con el que se identifica en la actualidad. Entonces, ¿y qué ocurre? Que si se corresponde perfectamente, pues que somos cis. Lo que hacemos es, el concepto cis es que se corresponde. ¿Por qué? Porque no queremos... No sé si ha quedado claro esto, Paula, el cis. Esto de cis es... Cis es un concepto que significa que nosotros, el género que tenemos, se corresponde con el que nos pusieron al nacer. Yo, por ejemplo, soy una persona cis. Yo soy mujer, me siento mujer, me identifico como mujer y además cuando nací, pues mira, por suerte, me identificaron como tal, así que no he tenido que hacer ningún cambio. Todo ok. Todo ok. Al respecto no has tenido ningún tipo de cosa. No te ha pasado nada. No me ha pasado nada. ¿Por qué ponemos este concepto de cis? Porque no queremos hacer de las personas trans la otredad. No podemos decir, ah, no, pues yo todo correcto o trans. No, no. Donde están las personas trans, las personas cis. Van de... Claro. ...es distintos. Entonces, esto lo metemos a... Lo podríamos meter aquí. Van de hombre-mujer, que podemos ser trans o cis. Y luego, ¿qué era lo que habían dicho? Intersexual. Inter, sí. Inter, o sea, luego hay otras dos cosas. Aparte de hombre-mujer, están las personas nominarias. Las personas nominarias son aquellas que dicen, pues oye, yo es que no te sabría decir, ¿por qué no me siento ni una cosa ni la otra? Entonces, esto sería un tercero. No binaria. Entonces serían cis, transexual y... Y no binaria. La que has dicho ahora, y no binaria. Y se dice no binaria. No hay ninguna palabra, entonces, para definir. Perfecto. No binaria. Tú puedes decirle a la yo, no soy binaria. Y ya está. Yo soy una persona no binaria. Y aquí es la... Paula. No, que no me falla la conexión. ¡Ah! Yo te veo perfectamente. ¿Sí? Qué rabia me da. ¡Oh! Está... Ahora estaba fallando la conexión. Paula, no sé si me ves bien. Está fallando. No sé si fallo yo o falláis... Falla la conexión por ahí. Hola. ¿Me oyes? Bien. ¿Me ves? ¿Te has quedado ahí como congelada? Chicas, ¿la estáis viendo a Paula? A veces pasa, ¿eh? Si no me salgo y vuelvo a entrar. Como suele pasar. Pero ahora estás bien. Entonces, si quieres, seguimos a partir de aquí. Es muy importante el concepto que acabas de explicar. El de no binario. Porque es algo que la gente no suele entender mucho. Cuando lo explica. Sí. Vale. Pues hay personas que no se sienten ni lo uno ni lo otro. Además, es que no entienden por qué además tienen que ser etiquetadas como una cosa o la otra. Porque eso tiene que ser blanco o negro, ¿no? Como vainilla, chocolate. Es como... Pues es que a mí, pues ni lo uno ni lo otro. Y no veo la necesidad. En plan de estoy entre medias y entre medias. Me quiero quedar y así me identifico. Entonces, son las personas no binarias. Y luego decían. Intersexualidad. ¿Qué ocurre con la intersexualidad? Es un poco similar. Y viene a hablar de lo que decíamos del macho-hembra. Y de que no estén en sintonía este trinomio de genitalidad, cromosomas, gónadas. O sea, pues las personas que no es igual, que no pueden estar ni en macho ni en hembra, pues serían personas intersexuales. Intersexuales. Aunque tenemos la palabra sexo entre medias, no es una orientación sexual. Es una cuestión del proceso. Es que eso, como tenemos heterosexual, homosexual, bisexual, pues claro, son términos que al final pues confúndelo un poco y si no nos lo han explicado, pues bueno, pues una cagada. Mira, dice aquí mi amiga Nicole, dice, ¿género fluido qué es? Pues mira, esto es bien. Esto es ya de lota. Vamos a salir de aquí con un máster. Pues, ¿género fluido? Es que hay personas que se habla... Uy, mira, otra vez, quizás importante, esto nos lo vamos a apuntar porque es algo que es importante matizar. Mira, lo que ocurre con el género fluido es que hay muchas personas que, hablando de esto del género no binario, que a lo largo de su recorrido vital, en plan de se sienten una cosa u otra. Y al final, el género, a fin de cuentas, es un constructo, ¿no? Donde al final es un poco, pues como no viene determinado por una cuestión biológica, sino es cómo nos identificamos y cómo nos sentimos, pues hay personas que dicen, pues es que yo en diferentes etapas de mi vida como que he fluctuado entre un género u otro, ¿no? Pues esto es el género fluido, ¿no? Personas que dicen, bueno, pues yo es que en un momento dado me identifiqué como mujer, luego me identifico como hombre, o luego mira, he pensado que es que tal vez yo fuera no binario, ¿sabes? Donde es un poco, pues como es un género fluido. Y es importante que hagamos una pausa, que he visto que ponían en comentarios, en travesti. ¿Qué es travesti? También es verdad que he visto que hay muchas personas que nos están escuchando desde Latinoamérica, que a mí también me encanta esto de ver el pan de dónde está cada una, que es como, ¿qué tiene que tiene su Instagram? Ah, me encanta, me encanta. Pues lo que ocurre es que me dicen, Ana, con no es lo mismo que no binario, o sea, no es lo mismo porque las personas en vez de que eran los fluidos como que fluyen a lo largo de su vida y no binarios directamente que dicen, mira, pues es que estoy aquí en el medio y aquí me he quedado. Bueno, volviendo al tema del travesti, travesti aquí en España se llama es de travestirse, es de vestimenta, no es una cuestión de identidad de género. Es una cuestión de hoy me trabisto, hoy me disfrazo y hoy hago un show de drag queen, o sea, eso de drag queen que también hay, y hoy salgo a la calle con pelucón y me lo paso pipa. Y hoy me apetece ponerme unos tacones y eso, y me da exactamente igual el ser hombre-mujer, pues mira, hoy fiesta, ¿no? ¿Qué ocurre? Es muy importante conocer que travesti no es lo mismo que persona trans, porque claro, es muy ofensivo para una persona trans que le digamos travesti, porque es como decirle que está disfrazada, o sea, es este elemento ofensivo. ¿Qué ocurre? Que es verdad que yo sí que he escuchado mucho en el cine y en la literatura latinoamericana que se utiliza travesti para decir trans. Entonces yo no sé si es que allí, por lo que sea, sí que se utiliza más, porque yo lo veo más utilizado en contextos con personas trans, me digamos como con gente del colectivo, gente que entiende. Entonces yo no sé si es que es igual, por ejemplo, que en Estados Unidos utilizan mucho vagina para decir vulva, ¿vale? Y dicen mucho vagina y esto está mal dicho, una cosa, la vulva, otra cosa, la vagina, pero lo llaman como a todo vagina. Entonces yo no sé si esto, si lo de travesti, el caso de Latinoamérica es una cuestión de lenguaje, pero desde luego aquí en España es muy insultante decir a una persona trans travesti, porque son cosas muy distintas, ¿vale? Simplemente es travestirse que no lo pone fácil la palabra. Vestir, pues de vestir. Es de vestir, travestir. Es que está muy claro, hija. Aquí nos ha dejado esto claro, clarificado. Me encanta porque has hecho un repaso así por encima a todos estos conceptos que se nos van mezclando por ahí y que nunca hemos puesto en su cajón, que también está muy bien saber de qué estamos hablando cuando hablamos de cada cosa y parece mentira que seamos adultas y todavía no lo sepamos. A mí me parece alucinante. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque es esencial luego, cuando tienen que acompañar a sus hijas adolescentes, conocer todo esto porque se les pueden presentar situaciones en las que les planteen dudas o directamente pues les digan, mira, esta es mi orientación, o yo me siento así, o no sé qué. Y claro, si no sabes de qué está hablando, y normalmente lo desconocido genera rechazo, pues pueden haber ahí unos acompañamientos. Dios mío. Mira, yo voy a contar una anécdota a riesgo de que me esté escuchando mi madre, que es algo que no he hablado con ella y está como feo. Madre de Paula, tápate los oídos. Ahora no es momento. A mí me pasó una cosa curiosa, yo soy una persona bisexual, pero tardé un poco en salir del armario y entonces en un momento dado, yo de adolescente hice una calamidad. Entonces, algo hice así como me he atrevido, que no voy a contar ahora porque es largo, pero el caso es que mi madre me dijo en un momento dado, es que Paula, de verdad, es que yo creo, es que tiene los cojones cuadrados, es que yo de verdad es que creo que eres bisexual. Y yo, yo me quedé de piedra, en plan, ¿qué tendrá que ver? En plan, una cosa con la otra, completamente inesperado para mí, ese cierre de frases, ¿sabes? Me ha quedado como maquillado y no entiendo, en plan, no entiendo nada. No entiendo nada porque no tenía nada que ver, ¿sabes? Una cosa que había hecho con el coche, una cosa muy absurda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que para ella esto era como una hipérbole, ¿no? Como un decir, ojo, es que de verdad creo que tienes cojones físicamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es que ella confundió orientación sexual con sexo biológico, con sexo, y se hizo la picha un día, y entonces, por querer decir, es que de verdad es que creo que tienes cojones, pues de repente, por eso es importante que todos sepamos de lo que estamos hablando, porque dices tú para poder hacer un buen acompañamiento. Porque yo, fíjate, si hubiera dicho a mi madre un día, pues mira, mamá, salgo del armario, voy a ser bisexual, pues es que a lo mejor ella se piensa que me ha crecido de cojones, ¿sabes? En verdad, a lo mejor se piensa que, pues eso, pues hace un lío, pues dice, pues mira, se le habría pasado por la cabeza de todo, pues que podría de repente, que de repente mi genitalidad hubiera cambiado, que de repente me considero una persona trans, o... de repente todo sale, ¿sabes? Sí. Por eso es muy importante, y también porque yo creo que el desconocimiento causa miedo, y rechazos, y es importante para poder, pues acompañar a la persona, y no liarla, y no cagarla, pues saber... Sí, es básico, porque sin saber todo lo que has explicado ahora, las preguntas que han hecho normalmente, que es cómo me siento a hablar, cómo les digo, cómo lo puedo saber, como tal, que son las dudas que suelen tener normalmente, entre otras, tengo aquí alguna más que han hecho, sin siquiera saber nosotras de qué estamos hablando, va a ser muy difícil que las podamos acompañar a nada, que las podamos hacer sentir queridas, entendidas, valoradas, respetadas, en su elección, o en lo que sea que se sientan, ¿no? Entonces, vital lo que has hecho, no sabes lo que has hecho, lo van diciendo por aquí, gracias por compartir, porque tenemos que ir acabando, Paula, y es que se hace muy corto, ya volverás otro día si te apetece, a compartir en el futuro, si tú quieres. Estaba pensando, en plan, ahora, con esto de que hace falta información y la adolescencia, podríamos, si quieres, Emade, te lo suelto por aquí, hacer una acerca de la pornografía. Emade, porque eso es un mundo común. No me encanta la pornografía, me encanta el tema, porque es un temazo, ya sabes que en la adolescencia empiezan a descubrir el mundo del porno hoy en día, hace unos años no pasaba, porque no había este acceso, pero las últimas adolescencias ya de los últimos años, todas entran a la sexualidad por la pornografía, o la mayoría, o muchas de ellas. Y es totalmente, esto estaría guay, me lo guardo, lo vamos a hacer todas, dicen, sí, sí, creo que están muy interesados. Yo me quedo con esto bastante, ¿no? Emade, no veo nada de lo que pones. No pasa nada. A veces pasa en los directos como, es directo, es lo que tiene, que a veces pues se quedan las, así, pues se quedan las cosas así como colgadas y tal, pero la verdad es que es súper guay. ¿Te has quedado con algo que quieras decir así, Paula, que digas, hostia, pues quiero, antes de irme, quiero decir esto? ¿Algún consejo o alguna...? Nada, no, bueno, que cualquier cosita, pues yo estoy en mi consulta, en verdad, en verdad, que el psicólogo, yo que sé, algún alguien que ha escuchado y que diga, pues mira, fíjate, es que yo sospecho, pues que tengo mi hija, mi hijo, tal, en verdad, no sé cómo acompañar y tengo la sensación de que, pues, pudiera, pues eso, tener una orientación sexual que no sea hetero. Estoy preocupada por esto y por lo otro. No sé cómo hablarle de sexualidad. Necesito poner sobre la mesa según qué cosas. Pues aquí estoy yo en mi consulta y que para esto estamos. Y la pornografía que parece muy importante, porque ahí, es que es otro tema que a mí me tiene muy, con lo que estoy muy comprometida, y es que hay un drama ahora mismo alucinante. Es que la siguiente generación no es igual que la que, o sea, que la que hubiera tenido mi adolescencia o la que pueda haber tenido cualquier, porque yo tengo 30, pero es que igual con 30, con 40, con 50, hemos compartido una adolescencia sin redes sociales y sin móviles y sin esta pornografía. Y entonces lo que viene ahora con la generación Z, en plan de, es un drama. Y nos tiene que pillar preparado. Es una conversación que hay que tener, hay que estar informadas. Bueno, es que ya verás que hablaremos de esto. Hablaremos de la pornografía y hablaremos de esto que dices de proyectar qué puede suceder. Esto es súper importante para las generaciones que ven ahora. Me guardo estos dos temas para compartirlos próximamente. Ya sabéis que podéis seguir a Paula en su Instagram, que es sexología y pedagogía. Es sexología. Claro, es sexología con pedagogía, pero me he cargado la E porque todo lo que es como sex en Instagram, mal, entonces se ha quitado la E. Pero es sexología con pedagogía. Si lo es que así también aparezco. Vale, pues podéis seguirla allí. Ella tiene consulta. Le podéis pedir, ya sabéis que cuando suba el vídeo a YouTube, que espero que no me pete el móvil, lo subiré, la etiquetaré siempre. Pongo tus contactos para que puedan encontrarte. Creo que es muy importante que conozcáis a profesionales que trabajan con temas específicos, que os pueden ayudar un montón. Que si lo necesitáis, por favor, no dudéis. Porque más vale una información a tiempo y una intervención a tiempo y una actuación cualquiera a tiempo que no después arrepentirse toda la vida y hacer un mal acompañamiento en este tema. Es que este tema es súper importante y es troncal. La sexualidad, la orientación sexual. ¿Vale? Tenéis a Paula, aquí estupenda, que ha compartido hoy con nosotros esto. ¿Alguna cosa que les quieras decir antes de que nos corte Instagram el directo, Paula? Ay, nada, pues que me ha encantado. Le cito a ti que muchísimas gracias por invitarme. Yo lo puse feliz en este ratito. Me ha gustado un montón. Gracias, cariño. Me guardo estos temas, ¿vale? Y hablaremos de ellos. Te comentaré. Te despido ya rápido porque si no nos cortan, ¿vale? Gracias, Paula. Eres un sol. Gracias. Hablamos. Adiós. Bueno, qué maravilla, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido, Paula? Es que es muy importante que veáis lo importante que es estar informadas de los conceptos clave de las cosas. Porque si no, después, ¿qué pasa? Que nos confundimos, empezamos a tener miedo, las emociones se mezclan, no sabemos qué hacer, Dios mío. Entonces, muy importante conocer a personas a las que poder pedir un asesoramiento, ayuda, lo que sea, si es necesario. Muy importante informarse, saber exactamente de qué estamos hablando. Nos ha hablado de un montón de cosas. Le pediré ese resumencito a Paula para que nos lo haga. Tendremos pendiente, a ver si la animo yo creo que sí, a hablar de pornografía y también de esta proyección de lo que nos espera con las adolescencias actuales, con todo el acceso que tienen ahora mismo a Internet y a todos estos contenidos de tipo sexual, explícito, etc. Gracias, Paula, por estar. Gracias a todas por estar aquí. Me voy despidiendo, que ya sabéis que Instagram a nosotras nos corta y no podremos seguir más allá. Os recuerdo que mañana hay retos, el cómplice, que es la penúltima semana, que estamos acabando el juego. Os recuerdo también que podéis inscribiros también a las conferencias que hay próximamente, que la de mañana ya está llena. Gracias a todas por confiar en mí, gracias a todas por estar aquí. Ha sido una maravilla este directo. Nos vamos con los conceptos claros y yo los iré recordando por aquí para que no se os olviden. Acordaos que es muy importante ir releyendo, ir revisando para que no se nos queden los conceptos por ahí en el pasado. ¿Vale? Lo estáis haciendo súper bien. Recordad sobre todo que nada es personal, que es cerebral y que podéis hacerlo, podéis acompañar.